Chimbala, 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 Chimbala A su lado se na' la nana, le parte la paga Y un dama pezlara, pero es un rival Muy amplia, pero me 들어�na y me anda Una xamakita bonita ma' gluvira se tira Me gusta tu flor, pero de que te gustó Se vuelve loquita, corazón es patita Yo si voy, voy, voy Me bonito, una doble y tres Oye, magnífico, cuatro, cinco, seis Chico de mi cuello, te quiero que ve Yo si voy, voy, voy Me bonito, mucho de mi amor Yo siempre te destino Yo si voy, voy, voy Chico de la quimbala Chico de la quimbala Chico de la quimbala Carabelo, carabelo, carabelo Yo si voy, voy, voy Carabelo, carabelo, carabelo Baila, carabelo Carabelo, carabelo, carabelo Baila, carabelo Carabelo, carabelo, carabelo Baila, carabelo Las queremos liar 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 Por la cubana Las queremos liar Por la cubana Las queremos liar La vida es que llevan en contra La vida es caramelo, caramelo, caramelo La vida es caramelo Caramelo, 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 caramelo La vida es caramelo Turco, el primer día Turco, no lloraste la paz Turco, el que viene ya Turco, la pata, la pata No sé lo que pasa Lo que está pasando Mi mirada me está matando Yo con el que me está llamando Y con los ojos Los colores de tu piel Cuando vení a verte Yo conmigo a bailar Desacaré en esta pesta Con tu cara Y con los dedos Me atreveré a verte Toda noche me cae Y el sol no se me va a pagar Y el sol no se me va a pagar Vengo a bailar, a bailar A la cara no quiero Como soy elegante Con mi pan es la huella Yo me voy adelante Para bailar con esa huella Y el sol no se me va a pagar El sol no se me va a pagar Y el sol no se me va a pagar Y el sol no se me va a pagar ¿Por qué no bailen? ¿Por qué no bailes? ¿Por qué no bailes? Y los super digerás ¿Por qué no bailes? Caramelo, caramelo, caramelo